Recuerdo de tu amor y en olvidar Te quisiera emborrachear de sentimientos Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil Que borracho más y más me ha de acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador A pesar de tu hermosura Las enterar Que hoy te sobran muchos hombres que te quieran Que las matianas No habrá nadie que se acuerde de tu amor Seguro 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 Gracias.